Mi gente hermosa de Colombia y el mundo, estamos en el eje cafetero, viviendo una bella experiencia en la finca La Primavera, llamado Campesinos por un Día, queriendo recuperar nuevamente el amor de nuestros hijos y nietos por el campo. Acá aprenderás cosas nuevas, proyectos nuevos, la siembra del plátano, el café, las miliponas. Te pondrás el traje típico de la región, el cual podrás disfrutar de unos bellos recuerdos. Y disfrutar lo que nos enseñaron nuestros ancestros, que lo hemos abandonado. Hacer que nuestros hijos, nuestros nietos, vengan y aprovechen de todas estas maravillas que nos ofrece el campo. No se olviden que lo más hermoso que tiene el mundo y nuestra sociedad es el campo. Aquí en la finca La Primavera, Campesinos por un Día, pueden disfrutar de ella. Comidas típicas de la región, hechas en ella, enseñadas por nuestros ancestros. Qué rico volver a recuperar todo ese amor de nuestros padres, de nuestros abuelos, de todo lo bello que ellos nos dieron en un día para que pudiéramos salir adelante. Ellos nos enseñaron el amor por la naturaleza. Así que nuevamente, Campesinos por un Día, en la finca La Primavera, Corregimiento de la Virginia, los quiere volver a invitar de nuevo a que vengan y disfruten de esta maravillosa experiencia. Bienvenidos. Quiero hacerles una pequeña invitación y deseo con el arma que me la acepten. Volver a iniciar a los niños a amar y a querer el campo. Es necesario que nosotros como papás le demos esa alternativa a nuestros hijos, que vuelvan a amar lo que un día fue de nuestros padres y ancestros. Espero acá bienvenidos para todos. En la finca La Primavera los esperamos para darles esa oportunidad de que vuelvan y se reintreguen con las maravillas que nos ofrece nuestra Madre Tierra. Con esto queriendo recuperar el amor por el campo de nuestros hijos y nietos. Nuevas cosas para aprender y disfrutar. Ven y vive esta hermosa experiencia. Ellos, acá, nosotros, tendremos el gusto de atenderte y mostrarte lo hermoso que te podemos ofrecer. Siembra del café, proceso del café, el trabajo de las miliponas, el amor por el campo y por la siembra, las comidas típicas de nuestros abuelos, el lema de volver a amar lo que un día fue de nuestros padres. Bienvenidos. Y otro, no te olvides de llevarte muy recuerdo, el traje de Chapolera. Esa gran foto donde se hará lo mejor de lo mejor. Este gran recuerdo, los trajes de Chapolera, comidas netamente típicas de la región, hechas en leña, enseñadas por nuestros ancestros. Mucho que aprender, mucho que aprender y mucho que dar en este bello corregimiento y mucho que aprender y mucho que dar en el Quindío. Bienvenidos todos, tanto los colombianos como los extranjeros. Gracias. 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 Gracias.